Niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Normalmente no hago este tipo de videos porque me tardo bastante tiempo en editarlos. Y además se me complica un poquito el tener el tiempo para poder hacerlos. Luego no tengo todo el tiempo de estar sola y poder hacerles el audio, vaya. Y bueno, a ver, comencemos. Ya aquí peinamos la cejita, ya la acomodamos bien. Estamos aplicando un tonito naranjita y enseguida un gris. Estuve utilizando una sombra del cuarteto de Bisú. Todavía tengo cuartetos y ni modo. Aquí estoy utilizando el corrector también de Bisú. Es el más blanco, llamado Soleta. Es el 01 de Bisú, para que sepan. Bueno, y aquí enseguida estoy utilizando la misma sombrita del cuarteto, la blanca, para sellar el corrector. Después estoy utilizando de nuevo el tono gris que apliqué al inicio, más bien en segundo, en segundo. Y ya nada más lo estamos aplicando en la esquinita para hacer la difuminación y que no se vea ahí como la mancha blanca y la gris, para difuminar muy bien. Bien, aquí estoy utilizando la base de L'Oreal, se llama Infalible. Este, es en el número 230. La ocupo yo para tapar mis chapetes. Eso ya se los he dicho muchas veces en live. No me gusta para nada. Entonces, pues, ocupo eso para tapar mis chapetitos. Y después, en segundo, utilizo la base de Mary Kay en el número 150 Beige. Ya después sellamos todo, todo ese, mere que tingue. Lo sellamos todo muy bien con, pues, con polvos. Utilizo el polvo traslúcido y polvo en polvo. ¿Qué? ¿Qué dije? Bueno, utilizo esos productos de la marca de Chiclam que me gustan mucho. También se los recomiendo bastante para sellar y todo eso. Eso, miren nada más qué bonita se ve la piel. Ay, no. Y eso que no utilicé primer, pero bueno. Aquí utilicé el delineador negro de prosa. También se los recomiendo nada más que, como que últimamente no me agrada tanto. Porque como que se me seca muy rápido o no sé qué onda. El lápiz que utilizo en el lagrimal es el Italia. La neta me gusta mucho. Nada más que aquí no lo calqué muy bien porque no quería que quedara tan negro. Y el rimel también utilizo el de prosa. Tapita morada. Aquí enchinamos muy bien. Aplico calor en el enchinador para que duren mejor y todo el día enchinaditas. Y pues, pum, ahí está el resultado. Espero que les haya gustado mucho y perdónenme si no sé explicar bien el video. Les juro que sería mi primer video bien explicado entre comillas. Así que si no me entienden, discúlpenme. Síganme. Gracias. Bye, bye.